Buenos días a todos, soy Carlos, bienvenidos a nueva entrega de vídeos sobre Nueva Zelanda donde os vamos a intentar acercar un poquito más a este destino tan exótico y me ha picado un mosquito para empezar, muy bien este destino tan exótico que cada vez nos preguntáis más y tiene más interés el primer visado del que os voy a hablar hoy es el visado Skill Visa ¿qué permite este visado? os permite venir a trabajar a Nueva Zelanda es un visado que es muy difícil de conseguir, no imposible pero muy difícil y que solo lo vais a poder conseguir si cumplís una serie de requisitos es decir, si tenéis una experiencia laboral importante, una carrera demandada en el país que no son muchas, un currículum extenso, con experiencia, con una carrera que os valga en Nueva Zelanda y que puedan convalidar y sobre todo un buen nivel de inglés no importa ser el mejor ingeniero del mundo con toda la experiencia si no sabes inglés Nueva Zelanda no te permite entrar en el país con este visado si tu nivel de inglés no es lo que conoceríamos en España como medio o alto ¿vale? hay que hablar un buen buen nivel de inglés el segundo visado, un poquito más popular, es el visado Work and Holiday es un visado que se puede solicitar desde varios países de Latinoamérica, en España también y que es muy famoso en varios países como Australia, Canadá, Estados Unidos y cada vez más en Nueva Zelanda este visado permite venir al país de vacaciones pero también trabajar es una mezcla entre un visado de trabajo y un visado de turismo vais a poder conocer todo el país durante 12 meses y también trabajar hasta 6 meses en una misma empresa es genial porque vais a conocer lo que es el mercado laboral de Nueva Zelanda una cosa que es súper súper importante, muy distinta a otros países y que además os va a reportar muchos beneficios de cara al futuro hablaremos en otro vídeo un poquito más a fondo de lo que es este visado porque tiene varias limitaciones tanto de edad como de número de plazas como de países pero no quiero liaros mucho ahora ¿vale? vamos a pasar al tercer tipo de visado este es el visado de turista muchos nos preguntáis en la web ¿puedo ir de turista y trabajar? ¿puedo ir de turista y estudiar? son las preguntas más comunes con este tipo de visado vamos a responder las dos con el visado de turista puedes estudiar ¿vale? puedes estudiar hasta dos meses si tu visado es de tres meses puedes estudiar dos meses sin ningún tipo de problemas nosotros podemos encontrar una escuela por vosotros vais a aprender inglés y vais a disfrutar mucho de esta experiencia para los meses de verano que son de invierno en Nueva Zelanda o viceversa lo que no se puede hacer lamentablemente con el visado de turista es trabajar es totalmente ilegal entonces si llegáis al país que no se os ocurra por favor pedir trabajo dar vuestro currículum porque os podéis meter en un problema muy serio no solo con Nueva Zelanda sino con cualquier país de la Commonwealth podéis tener problemas ahora de entrar en Australia, Inglaterra, incluso en Canadá ha habido gente que ha tenido problemas por incumplir la ley en otro país como Nueva Zelanda si venís de turistas disfrutar del país viajar, conocer todos los rincones que Nueva Zelanda tiene que hacer pero no intentéis trabajar para trabajar Work and Holiday, Skill y el último visado del que vamos a hablar hoy el visado de estudiante es el visado que más nos pedís el que más interés genera entre nuestros por supuesto entre nuestro público entre nuestros estudiantes que ya han estado en Australia también muchos prefieren pasar una segunda etapa en Nueva Zelanda y cómo funciona este visado es muy importante lo podéis pedir de vuestro país de origen o incluso estando ya en Nueva Zelanda si venís de turistas no pasa nada llegáis, veis que os gusta, que os queréis quedar y podemos solicitar ese visado de estudiante ese visado de estudiante os va a permitir trabajar media jornada lo que os permite manteneros en el país mucha gente nos dice que ahorran otros nos dicen que les cuesta un poquito más cada uno es un mundo los vicios, los gastos, el ocio y también la ciudad en la que se vive es importante esos cuatro visados en principio son los más importantes iremos desgranando todos un poquito más adelante pero para que tengáis una idea de eso es lo que vamos a hablar en esta serie de vídeos un besito, hablamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!